Yo realmente no estoy acostumbrado a este tipo de cosas, de hecho creo que muy poco estamos acostumbrados a estas cosas del set, de las cámaras, del grave mod, de que niña, que todas estas cosas. Pero realmente la experiencia con el canal, con el programa, también ver que te escogen para cantar, para participar, que les gusta tu voz, que les gusta lo que haces, que conoces a mucha gente. Porque realmente esto es un mundo maravilloso, que te están viendo millones de televidentes en redes sociales también. Pero hubo revolución ayer porque todo el mundo estaba bravo con tu salida. Realmente estaba muy molesta. Me incluyo. Sí, pero lo que pasa es que es difícil, pero igual. Igual sí, yo no estoy de acuerdo. No importa, yo no estoy de acuerdo. Sí, realmente era muy difícil. Sí, goberna. Sí, realmente es muy difícil. Bueno, los participantes son los que estaba cantando ayer, unos titanes de la música, cada uno en su género. Entonces, pues bueno, el jurado muy sabio supo escoger, independientemente de... No, ellos lo decían un poco por el tema de la fusión, que a la hora de fusionarse, pues hay que acomodar de pronto... No entendí muy bien los términos que utilizó exactamente Chiqui ayer, pero pues como se trata de fusionarse, digamos, encajar, digamos, en la forma más o menos como el término, a grosso modo, que utilizó anoche Chiqui. ¿Estás de acuerdo con eso? Bueno, sí, realmente, en mi caso es bastante difícil poder empezar a cantar un género que es distinto, que sale de lo comercial... Claro, volverlo líric, pues volver como los otros géneros a lo que tú haces, que es más simple vista, ¿no? Igual cantar. Sí, igual entender lo que es una teoría... Sí, igual que yo... Ahorita vamos a recordar de los misiones para que nos volvamos a... Ayunar. A ver. A ver. A ver. A ver. Es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. No vale duda que la es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. No vale duda que la costumbre, la costumbre es más fuerte que el amor. Vamos a empachar el niño. ¡Regresarás aunque tengas un amor! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Después un suspiro y luego el chasquido de un beso febril. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!